Estos últimos dos años nos dejaron en claro que la propagación de un virus no es para nada lenta, sino que todo lo contrario, más cuando nosotros somos quienes la portamos y le damos la oportunidad de gestarse y que ésta evolucione. Nosotros tenemos la culpa de que las enfermedades sean a grandes rasgos fulminantes. Quiero que lo imagines de la siguiente manera, la persona que contiene el virus de una enfermedad se dispone a viajar. Esta aborda un avión en el que hay 100 personas. Tras una leve interacción con una minoría tripulante, esta persona riega el virus a otra, pero esa otra persona habla con sus amigos quienes los acompañan en el avión. Y esas 5 personas interactúan de manera inconsciente con el entorno. Desde ir al baño hasta pasar tu mano por la espalda de los asientos en los que las personas viajan. El contagio se puede tomar más agresivo aún si el virus que portaba esta persona es muy contagiosa. Tras un vuelo de no más de 5 horas, me gustaría que me contaras cuántas personas crees que se enfermaron en este avión. Si esto es así con una enfermedad, ¿qué nos espera cuando un potencial virus con objetivos de acabar con la raza humana llegue realmente a la Tierra? ¿Cuántas personas hacen falta para lograr que millones y millones de personas se contagien de un virus que describen en películas de horror como el virus caníbal? Una rara enfermedad de la cual no tenemos registro alguno. Un virus que una vez dentro de nuestro organismo te obliga a querer comer cada vez más, haciendo de tu apetito una sensación inacabable, sobrepasando el límite del usual. Un virus que impulsa a las personas a perseguir a sus hermanos, hijos, tíos, abuelos o padres, con el único fin de comer. Un virus tan fulminante que en menos de 7 días convierta a tu físico en un vilsaco humano grisáceo. Algo que ya no tiene raciocinio ni conciencia, que con un aspecto horrible te generó en un intento de persona mal formada, trastornada por la única idea que tiene en su cabeza, la cual es comer todo ser viviente que se mueva, sin importar que sea. Pues el único objetivo del virus es exterminar, acabar con todo tipo de vida, a vida y por haber. El día de hoy la frase zombie en México es tendencia. Y con más de 2 millones de reproducciones en la red social TikTok, un video se hizo eco de las historias y películas en las que se hablan de estos inquietantes seres. Sucedió en Tampico, México. El metraje que ya está rondando por todo internet, muestra como un ser con apariencia de un zombie, vaga por la calle. Fue gracias a un transeúnte, el cual para su sorpresa y desgracia, se topó cara a cara con este ser. Hoy te presento este metraje, del cual las personas aseguran que se trata de un zombie verídico. Sea lo que sea, aquí expongo el video. Con el único fin de que seas tú quien decida si lo que ves es un zombie o no. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?